El sábado por la noche, Nahuel Guzmán se convirtió en el foco de atención del clásico regio sin haber participado en el partido en el Gigante de Acero. Durante la edición 135 en la jornada 15 del clausura 2024, Rayados y Tigres empataron 3-3, sin embargo fue el arquero argentino de los Tigres quien acaparó los reflectores al ser captado utilizando un láser desde uno de los palcos del estadio. Un video publicado por RG La Deportiva mostró el momento en que Guzmán, quien no estaba jugando debido a una lesión, aparentemente encendió el intenso láser verde. Después del partido, Esteban Andrada, el arquero argentino de Monterrey, expresó su molestia con Guzmán a través de sus redes sociales. Aunque Andrada eliminó la publicación, las redes sociales conservaron la evidencia de su historia en donde compartió la imagen de Guzmán. Hasta el momento, ni la Liga MX ni los clubes han emitido una postura oficial sobre el incidente ocurrido en la Casa de Rayados. El acto de Guzmán ha generado controversia y discusión sobre la conducta en el deporte, especialmente en eventos de alta rivalidad como son los clásicos. La situación sigue sin resolverse completamente, dejando a los aficionados y a la comunidad futbolística en la espera de posibles acciones o declaraciones por parte de las autoridades pertinentes o los propios equipos involucrados. ¡Gracias!